Hoy es el comienzo de una nueva temporada, de nuevas ilusiones, desafíos que nos proyectamos todos y que bueno, bienvenido sea para lo que va a ser nuevamente un año bastante difícil para lo que es el plantel pero bueno, me parece que estamos muy bien, sostenemos la gran mayoría de los jugadores y que la verdad que estamos muy contentos con el plantel que tenemos para el comienzo. Prácticamente se mantiene el mismo plantel del año pasado, ¿hay alguna modificación? ¿Alguien que se haya ido? Sí, el Luciano Ballester ya no va a pertenecer más al plantel de central y después en línea general mantenemos al mismo plantel, no hay bajas y solamente tenemos un jugador que vamos a incorporar que es Julio González que es un marcador central, un marcador lateral que lo puede hacer también así que bueno, es un jugador que veníamos hablando ya de hace uno o dos años atrás y nunca podíamos traerlo y bueno, él tenía la posibilidad de desvincularse de libertad y sumarse a aquel grupo sin pretensiones, sin condiciones, venir a sumarse así que bueno, bienvenido sea, un jugador que conoce muy bien la liga y bueno, es un jugador que nos va a aportar mucho así que en línea general vamos a tener el mismo plantel Lucas Cornejo que también viene de afuera va a seguir y bueno, Lume y Ambor también así que la verdad que estamos contentos con el plantel que tenemos sabemos que tenemos desafíos importantes que vamos a jugar seguramente otro tipo de competencias como es la Copa así que bueno, hay que desde hoy empezar a prepararse de la mejor manera Gonzalo, ¿el cuerpo técnico se mantiene de la misma manera que el año pasado? Sí, sí, el cuerpo técnico mantenemos el mismo plantel que el año pasado Martín Ogier va a ser el entrenador de reserva Martín Ovando va a ser un acompañamiento y ayudante nuestro después va a estar Nicolás Silvestre que es el preparador físico Juan Torres que es el entrenador de arquero y después bueno, también está Carolina Ciufo que es la psicóloga ahí del club y que es una persona que está siempre colaborando con nosotros pero en línea general es lo mismo que venimos arrastrando los últimos años Hoy puede ser el primer día por ahí algunos trabajos físicos hoy Luciano Bonalume está ejerciendo por ahí de profe Nico Silvestre está por ahí más comprometido en estos días con Colón Sí, sí, Nicolás Silvestre que es el preparador físico tanto de primera como de inferiores hoy en día se encuentra con el plantel superior profesional de Colón con Osela como segundo profe y bueno, hoy y mañana no iba a poder asistir porque Colón entrena hoy por la tarde y mañana en doble turno así que después línea general no va a tener problemas así que bueno, hoy la parte física le tocó a Luciano Bonalume que es un chico que está estudiando preparación física y que bueno, un chico que lo conoce al grupo una persona que es respetada dentro de lo que es el plantel así que bueno, bienvenido sea porque también suma a su primera experiencia Piti, bueno, por último en lo que tiene que ver con primera hablaste en el discurso inicial ante los jugadores de la exigencia que ustedes se suben a esa exigencia de buscar por ahí lo que sería un tricampeonato o algo histórico para Central obviamente que no va a ser fácil, va a ser un año duro también tienen la Copa Santa Fe que me imagino que es muy importante para ustedes ¿cuáles son los desafíos para el 2020? Sí, obviamente, nosotros con el plantel que tenemos como desafío hoy en día nos planteamos todo lo que vamos a jugar el año pasado hemos estado a minuto de poder jugar un partido histórico contra un equipo tan importante como era Colón y bueno, creemos que tenemos equipo para poder hacerlo y obviamente hoy en la charla, como siempre, me parece más allá de lo que dije hoy el grupo sabe que soy muy, me manejo muy de esa manera, muy exigente que debe siempre plantear desafíos más allá de los nombres que pueda haber en el plantel de querer siempre lograr algo más y que bueno, hoy sabemos todos que llegar a esa instancia final es muy difícil ganarla también, pero bueno, siempre hay que pensar en ilusionarse en pensar en proyectos importantes y bueno, vamos a trabajar para eso y después, bueno, el campeonato nos dirá dónde estamos parados hasta dónde llegaremos pero el primer objetivo sí es prepararse bien para afrontar el año de la mejor manera y ser competitivo en los dos torneos que podamos jugar